El sistema es ir a la persona que lleva el tema económico del partido, Luis Bárcenas, y él sabrá con quien tiene que hablar. Recibo la instrucción de que hay que prescindir de los servicios del señor Correa, que el señor Correa no vuelve a entrar en el partido. Luis Bárcenas gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del 2 o 3%. Era una contabilidad extra contable. Era una doble contabilidad. Extra contable. Del Partido Popular. Del Partido Popular, claro. Y le digo el sistema porque creo que es el sistema. Es que usted está haciendo referencia a una contabilidad que yo no sé de su existencia. Nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio de algo. Porque este empresario y su yerno denunciaron uno al tesorero, don Álvaro Lapuerta, el otro al presidente, Mariano Rajoy. ¿Y qué sociedades le pagaron esas comisiones? Como hemos dicho. Grandes compañías, HL, ACS, Dragados. Que yo recuerde, la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa. Tengo una memoria privilegiada y todo lo llevo en la cabeza. Jamás he escrito nada. Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos. Que me traiga la UDEF una hoja escrita por mí. Ni una. Fue un Range Rover de color blanco. Yo me encargaba, por ejemplo, de pagar los colegios. Y luego el segundo coche fue un Jaguar. Y él se encargaba de pagar, por ejemplo, los viajes familiares. Él me dijo, me apetece tener un Range Rover. Y yo, bueno, pues oye, te ayudo, te lo compro. Y por eso yo dije, yo destapé la trama Gürtel, sin saber que lo hacía. Ya o no había algún tipo de comisión. ¿De comisión? Sí. No entiendo la pregunta. Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Vamos, aquí no se lo cree nadie. Es una auténtica broma. Y creo que no debo decir más en esta sala. Porque entonces sería una revolución que abriríamos mañana, o esta tarde serían todos los periódicos.